El Fiesta Bahía Hotel está situado a 10 kilómetros del centro de Salvador y ofrece piscinas, gimnasio, sala de juegos y parque infantil entre otras instalaciones. Las habitaciones y suites disponen de aire acondicionado, conexión wifi de alta velocidad gratuita, televisión LCD de 42 pulgadas, con canales por cable, caja fuerte electrónica y baño privado con secador de pelo. El Fiesta Bahía Hotel cuenta con una cafetería junto al jardín, un bar al lado de la piscina y un restaurante con platos internacionales y regionales. El Fiesta Bahía se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros de lugares de interés como el barrio de Pelourino y el mercado modelo ya 25 kilómetros del aeropuerto internacional Luis Eduardo Magaláez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com